Mi madre se está revolcando en su tumba. Disculpe, señor. ¿Has venido a observar al tonto? Miren a Padre Haggerty, el tonto al que le robó su hermana. Bueno, ahora ya le ha robado a casi todos. ¿Quién es el tonto? Yo creo que no entiendo de qué está hablando. Entonces, solo tú no conoces la historia de Katrin y su huida con ese ladrón Victor Rukwood y sus amigos. Hasta nunca, digo yo. Nunca pensé que volvería para robarme, robarnos, pero sé que fue ella. Quiero que la atrapen y la envíen a Azkaban por robar nuestra preciada reliquia familiar. No importa que sea mi hermana. ¿Cuál era exactamente la reliquia familiar que la ladrona robó? Un collar. Perteneció a la primera mujer de la familia Haggerty. Tiene cientos de años y mucha historia. Debe haberlo empeñado. ¿Por qué Katrin volvería para robar la aldea si ya se había ido? ¿Te parezco un criminal? ¿Cómo voy a saberlo? Siempre odio este lugar. Estaba resentida por haber sido criada aquí. Tal vez lo hizo para molestarnos. ¿Estás seguro de que Katrin es la culpable? Podría ser cualquiera. Gracias al canalla de Rookwood, está todo lleno de criminales. Me encantaría pensar que ha sido cualquiera de ellos, excepto Katrin. Pero solo ella sabía dónde estaba escondida la reliquia y sabía exactamente qué cazar robar. Estaré pendiente por si veo a la ladrona, señor. ¿Tú? Nosotros no podemos hacer nada. Es un trabajo para la buena oficial Singer o alguna autoridad similar. Además, la ladrona, mi hermana, solo ataca de noche. Cobarde. Ya entrada la madrugada. Debería irme ahora. Gracias. Ahora que ya es de noche, debería investigar este asunto del robo para el señor Haggerty. ¡Rebelio! ¿Un montón de oro? Debo estar en el camino correcto. Parece que el ladrón tomó más de lo que podía llevar. Más oro. Debo estar acercándome. ¡Rebelio! Nadia sigue despejada. No es que importa. ¡Eres quien liberó a Oz! ¡Lucha, Letra! ¡No podrás! ¡No descansar! ¡Rebelio! Sé que significa eso. Una prueba de madrugada. ¡Ja! ¡Ah! ¡Rebelio! ¡Debería investigar! ¡Rebelio! ¡Debería investigar! ¡Debería investigar! ¡Esa debe ser la relitia de la familia Hagarty! ¡Rebelio! 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 ¡Rebelio!